hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo donde veremos otra historia de la vida real soy diana y hoy tenemos un caso resuelto del que sólo queda conocer cuántos años de condena recibirá el culpable de un homicidio cometido en el año 2018 en la pequeña localidad de brooklyn en el estado de iowa eeuu hoy hablaremos de la desaparición y el terrible asesinato de molly tibets bienvenidos en julio del 2018 en brooklyn iowa eeuu se ofrecía una recompensa de 366 mil dólares para cualquier persona que 10 información para llevar de vuelta a casa a molly tibets ella era una joven estudiante de psicología y trabajadora temporal de una guardería que desapareció el 18 de julio de ese 2018 tenía 20 años nació el 8 de mayo de 1998 en san francisco california y era la segunda de los tres hijos de robert tibets y laura calderwood sus padres se separaron cuando era pequeña y es por esto que vivía en iowa con su madre y sus hermanos scott y jack era fanática de harry potter amaba la naturaleza la literatura oratoria y correr era su deporte favorito sus profesores entrenadores y compañeros de trabajo coincidieron al hablar de la alegre personalidad de molly aunque también dijeron que a veces era necia y obstinada pero que a su corta edad demostraba su amor por la naturaleza y el deseo de ayudar a los demás tenía una relación sentimental con dalton jack quien el día de su desaparición trabajaba fuera de la ciudad a unas 100 millas de brooklyn y es por esto que molly sale a correr desde la casa de jack pues estaba allí ayudándolo a cuidar sus perros ese día los dos estuvieron en contacto por snapchat se enviaron algunos mensajes y en uno de ellos molly le dijo que iría a correr esto era algo que ella hacía con frecuencia y nunca tuvo problemas al hacerlo por el pueblo pero ese día al salir de casa de su novio algo inesperado sucedió y molly nunca volvió a casa al día siguiente el 19 de julio del 2018 molly no se presentó al trabajo y esto fue algo que llamó la atención y sorprendió a muchos de sus compañeros porque a ella le encantaba y disfrutaba de ir a esta guardería además de que era una chica muy responsable y era muy extraño que no llegara al trabajo por esto intentan localizarla a través de su novio para preguntarle por ella y es cuando jack se da cuenta de que algo estaba pasando con su novia puesto que él también le había enviado un mensaje de buenos días y ella no le había respondido como él no sabía nada de ella decidió llamar a laura la madre molly para preguntarle si ella se había contactado con su hija si sabía algo si le había texteado porque era muy inusual fuera del ordinario que no se presentara el trabajo y más que no respondiese los mensajes de texto su madre al no saber nada de ella enseguida la reportó como desaparecida y comienza inmediatamente una búsqueda masiva de cinco semanas por cada rincón de brooklyn se recibieron más de 2300 pistas y se realizaron más de 500 entrevistas se trató también de localizarla a través del fitbit que siempre usaba pero en cada intento por encontrarla siempre terminaban con las manos vacías se pidió ayuda a la comunidad de brooklyn para que revisaran las cámaras de seguridad de sus casas del día 18 de julio por si alguna cámara captó algún sospechoso vehículo o algo que diera una pista a la policía por dónde empezar a buscar porque todos estaban seguros de que no había una razón en el mundo para que molly voluntariamente desapareciera entrevistaron a potenciales sospechosos como en todos los casos que hemos visto o todos los casos que probablemente ustedes hayan escuchado hay como una especie de regla general en este tipo de casos en estas investigaciones que siempre pone el ojo en las personas que son más cercanas a la persona que se busca o a la persona que es víctima y específicamente se enfocan en el cónyuge o como en este caso al novio porque estadísticamente las personas más cercanas son o han tenido algo que ver con la víctima pero en este caso a Dalton Jack lo descartaron inmediatamente porque no estaba en la ciudad el día que su novia desapareció y su teléfono lo ubicó en la ciudad que estaba trabajando pasaron cuatro semanas y la policía buscaba en áreas específicas de brooklyn en los alrededores de la casa del novio molly una parada de camiones dos granjas del área hasta que dieron con una cámara que había captado a molly la tarde del 18 de julio corriendo pero además captaron un vehículo chevrolet malibú negro que después de hacer las investigaciones se supo que su propietario era cristian baena ribera quien fue localizado en su lugar de trabajo y llevado para interrogatorio un interrogatorio que duró más de 11 horas y donde baena confesó y dio su primera versión de los hechos en este interrogatorio dijo que la noche del 18 de julio él estaba conduciendo su vehículo y que vio a molly corriendo que la siguió con su auto que pasó junto a ella tres veces y que luego se bajó y empezó a correr detrás de ella que ella le dijo que lo dejara que la dejara de seguir o que llamaría a la policía y que esto lo enojó hubo una pelea entre ambos y después él se desmayó y que lo siguiente que recordaba es que vio los auriculares de ella sobre sus piernas y que su cuerpo el cuerpo de molly estaba en el baúl que él no recordaba cómo había subido al vehículo pero que sí recordaba cómo había cargado el cuerpo sobre sus hombros y que lo había puesto en un maizal que la había cubierto con hojas la había dejado allí y que él había marchado el 21 de agosto del 2018 es decir cinco semanas después de su desaparición el cuerpo fue encontrado en pauschicani en un maizal y semi cubierta con hojas de maíz la autopsia reveló que falleció por múltiples lesiones de arma blanca hechas con fuerza y la forma de cómo perdió la vida se clasificó como un homicidio fue atacada 12 veces con un objeto punzo cortante en garganta costillas y cabeza por esto baena fue acusado de asesinato en primer grado con derecho a salir bajo una fianza de un millón de dólares la misma que después un juez elevó a cinco millones de dólares en efectivo cuando el fiscal señaló el alto riesgo que corrían de que baena se fugara el pasado 19 de mayo de este 2021 empezó el juicio de baena que duró sólo dos semanas y lo que sucedió allí fue bastante interesante porque baena había confesado el crimen en agosto del 2018 contando la versión de los hechos que les mencioné antes pero ya en el juicio su historia fue otra fue totalmente diferente y que la vamos a escuchar en un momentito pero antes de entrar en esto de entrar en el juicio conozcamos quién es cristian baena ribera él es un ciudadano mexicano que actualmente tiene 26 años mide cinco pies siete pulgadas de altura llegó a eeuu cruzando por la frontera de texas de manera ilegal cuando tenía 17 años sus padres aún viven en méxico tiene dos hermanas menores también tiene una hija que actualmente tiene cinco años y está separado de iris la madre de su hija con quien tuvo una relación de cuatro años su primer trabajo en eeuu fue en una empresa lechera ordeñando vacas pero después de dos años cambió de empresa y llegó a jarabe farm por un mejor salario en este trabajo le pedían sus documentos en regla pero como no los tenía presentó unos documentos falsos bajo el nombre de sean bot es decir trabajaba con falsa identidad y vivía ilegalmente en eeuu pero ahora nos vamos a mover a su declaración él allí dijo que no le quitó la vida a molly que el 18 de julio por la tarde llegó a su casa después del trabajo y que tenía planes de limpiar su coche porque el día siguiente tenía una cita con una chica y que como no tenía aspiradora fue a casa de su tío en brooklyn a coger una que al llegar allí su tío no estaba en casa por lo que le avisó por teléfono que cogería la aspiradora y pues después de eso regresó a su casa que al llegar a su casa tuvo la intención de limpiar su coche pero como hacía demasiado calor decidió tomar una ducha entre las 6 y las 6 y 30 salió de la ducha y es cuando se encuentra en la sala de su casa a dos hombres que hablaban inglés vestidos con ropa oscura suéteres y la cara cubierta con pasamontañas dijo que uno de estos hombres era grande y gordo y que el segundo era de su estatura y musculoso que el más grande tenía una pistola negra y el otro tenía una navaja que le dijeron que hiciera todo lo que ellos le pedían que no hiciera el tonto que él iba a estar bien si hacía lo que ellos le pedían y les dijo también que estos dos hombres hablaban entre ellos como que murmuraban que no eran hombres violentos que no hubo ninguna discusión y que él obedeció a todo lo que le pidieron salieron de la casa subieron a su coche ellos nunca se quitaron las capuchas el hombre más grande con la pistola se sentó en la parte de atrás y que el otro se sentó en el asiento del copiloto que lo hicieron conducir varios kilómetros en diferentes direcciones dar vueltas ir al pueblo y que cuando estuvieron en el pueblo entraban y salían cuando lo hacían pues ellos como que se escondían por debajo del asiento para que no los vieran y que en algún momento entraron al pueblo por la parte de atrás hay una avenida que es la avenida 385 y por esta avenida es cuando vieron a una persona que según él nunca había visto que él no conocía esta persona estaba corriendo y que dieron vueltas por el sitio que pasaron tres o cuatro veces cerca de esta persona y que la última vez que pasaron junto a ella ellos estaban saliendo del pueblo y esta persona estaba entrando al pueblo es entonces cuando le piden que dé la vuelta y que pare en una zona donde había colinas el que iba sentado junto a él y que llevaba la navaja se bajó del coche se fue y tardó más o menos unos 12 minutos en volver y que antes de subirse al coche abrió la cajuela o el maletero y es cuando él sintió cómo el coche se movió y que escuchó cómo él cerraba la puerta de la cajuela y volvió a sentarse en el asiento del copiloto otra vez le hicieron conducir hasta llegar a una zona que no conocía pasaron frente a una casa blanca y ahí le dijeron que diera la vuelta y lo hicieron llegar hasta unas plantaciones de maíz donde le dijeron que detenga el vehículo ellos se bajaron y desaparecieron bajó del coche para buscar las llaves y su teléfono celular porque se lo habían quitado estos hombres dejaron estas cosas en la cajuela o en el maletero y es allí cuando él abre el maletero para ver para coger sus cosas es cuando ve el cuerpo de molly que estaba allí que estaba con ropa deportiva y que le faltaba uno de sus zapatos que la chica parecía que estaba viva pero que él después se dio cuenta que no se movía que ya no tenía vida estuve un par de minutos pensando que qué hacer pero fue cuando decidí solo bajarla del carro solo como pude la bajar el carro y decidí ponerla en el maíz did you cover her with corn yes why did you do that cuando le preguntaron por qué no llamó la policía sabiendo que todo el mundo buscaba molly esto fue una noticia que salió en cada uno de los diarios en cada uno de los telediarios simplemente respondió que no dijo nada por miedo a que le pasara algo a su expareja o a su hija y que además por esto mismo fue que mintió en el primer interrogatorio y ocultó información además dijo que por cansancio y que también porque tenía ganas de que termine el interrogatorio fue que confesó lo que los agentes querían escuchar en las investigaciones de estos dos hombres que él mencionó no se pudo encontrar absolutamente nada baena no fue capaz de identificar a nadie ni de dar pistas concretas acerca de estos hombres dijo que no sabía quiénes eran y que no tenía ni idea de quiénes podían ser dijo que la única pista que podía dar era que el hombre que se sentó en el asiento de atrás se refirió al otro por teléfono cuando este hombre se fue del vehículo por 12 minutos él le dijo algo y que él escuchó como le se refería a él como ya se escuchaba muchas cosas pero lo único que pude lo único que se pudo escuchar fue que él dijo jamás ya y aunque nunca confesó ni cómo ni dónde ni por qué le quitó la vida a molly y tampoco se encontró el arma con la que le quitó la vida el pasado 28 mayo de este 2021 un jurado compuesto por cinco mujeres y siete hombres es decir 12 personas donde tres eran latinos deliberó durante más de siete horas y por unanimidad encontraron a baena culpable de asesinato en primer grado por la muerte de molly tibet's sólo queda saber cuántos años de condena le esperan a christian baena esto se conocerá el próximo 15 de julio se sabe que la condena mínima es de 20 años pero le podría caer hasta cadena perpetua y para que no nos falte este último dato yo les estaré trayendo un corto vídeo con esta información así tendremos este caso totalmente completo yo me despido hasta un nuevo vídeo donde vendré con un nuevo caso soy diana y los invito a suscribirse a este canal si no lo han hecho dejar un like a este vídeo activar todas las notificaciones para que youtube les avise cuando subo nuevo contenido y si quieren ver otras historias de este canal hagan clic por aquí hasta pronto